Hola, muy buenos días. Hoy vamos a estudiar Mesopotamia. Esta es una clase dirigida a mis alumnos de primero de la ESO. Yo me llamo Camino. Vamos a hacer un muy breve repaso por la civilización mesopotámica. De acuerdo, que se desarrolló entre el año 3500 y 2000 antes de Cristo. De acuerdo, pasando por diferentes fases de las que hoy hablaremos un poco. Bueno, y sobre todo vamos a hablar de las características fundamentales de esa civilización. Que es tan importante como la egipcia, aunque a lo mejor no es tan conocida. Bueno, ¿qué significa Mesopotamia? Pues Mesopotamia significa tierra entre dos ríos. Eso es lo que significa Mesopotamia, tierra entre dos ríos. Tendríamos a uno y aquí tendríamos al otro. Bueno, fijaros donde... Mesopotamia... Vamos a borrar. Bueno, esta sería la primera imagen que os quiero mostrar, ¿de acuerdo? ¿Por qué se llama tierra entre dos ríos? Pues porque fijaros que se va a desarrollar en esta zona de aquí, ¿vale? Bueno, primero va a surgir aquí, en la ciudad de Ur. Y después va a ir, digamos, creciendo, ¿vale? Hasta llegar hasta el mar Mediterráneo. Vale, toda esta zona ocuparía. ¿Cuál es esta zona en la actualidad? Pues bueno, fijaros, estamos aquí. Actualmente estos son los países que ocupan lo que era la antigua Mesopotamia, ¿vale? Aquí estaría el Tiris y el Eufrates. Por aquí, ¿vale? Aquí está el Golfo Pérsico. Por aquí subirían los dos ríos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues la civilización Mesopotamia llegaría a ocupar incluso Turquía, ¿vale? Siria. Todo esto. Irak, ¿vale? Eso serían principalmente los países que ocuparían a día de hoy. O sea, que estaríamos por aquí. Bueno. Ahí. Uy. Nos queda ahí. Muy bien. Esos dos mapas. Luego, si queréis, lo podemos... El otro día sí que estuvimos investigando un poco sobre qué era la... Ellos fueron realmente los que cimentaron la escritura sobre el año 3000. Sobre el 3300 a.C. Y fijaros que esto es un ejemplo de escritura cuneiforme, ¿vale? Se llama así. Escritura cuneiforme. ¿Por qué se llama escritura cuneiforme? Porque si os fijáis, ellos lo que hacen son... Si esto es la arcilla donde trabajaban, pues lo que hacen son como incisiones así. ¿Vale? Serían un poco así, ¿no? Entonces quedarían... Serían como cuñitas lo que hacían, ¿vale? Entonces la tablilla quedaría tal que así. Esa sería la tablilla si la mirábamos de lado. Muy bien. Seguimos. Vale. Bueno, vamos a ver cómo se... Bueno, este es el otro mapa, pero luego os lo mostraré. Bueno. Este es un mapa muy importante porque... Bueno, hay uno en vuestro libro que también está muy bien. Pero aquí vemos cómo va creciendo, ¿verdad? El Mesopotamia, o sea, la civilización. Primero estaría Sumer, ¿vale? La ciudad de Sumer. Después el reino de Akkad. Después el reino de Ur. Después el imperio babilónico, ¿vale? Que conquistó todo el territorio sobre 1800. Y después el imperio asirio sobre 1300. Pero bueno, eso lo veremos a continuación. Bueno, primero me gustaría decir... Explicar cómo eran las ciudades, ¿de acuerdo? Sumer va a ser la primera ciudad-estado. En la Baja Mesopotamia. ¿Por qué se llama Baja Mesopotamia? Porque estamos hablando de esta zona de aquí, ¿vale? Por eso se llama Baja Mesopotamia. Porque está en la zona baja de Mesopotamia. Entre los años 3500 y 2000 a.C., en Sumer, en la Baja Mesopotamia, se desarrolló una importante cultura agraria. Y se levantaron grandes ciudades. Que se organizaron como estados independientes, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues fijaros. Eran ciudades tal que así. Y eran independientes, ¿vale? Como por ejemplo, podemos poner Ur, Eridu. Lagar. Uruko. Uruko, ¿vale? Eran ciudades independientes. Y alrededor de ellas, lo que tenían eran las tierras de cultivo, ¿vale? Todas estaban cerca del río, lógicamente. Y eran independientes. Y cada una, ¿vale? Podemos decir claramente que cada una tenía un rey. Estos serían los reyes. O sea, que eran independientes. ¿Cómo se organizaban estas ciudades? Pues esas ciudades tenían un palacio y un templo también. ¿Cómo se llama el templo? El templo es lo que llamamos Ziggurat. Y en el palacio es donde estaba el rey, el gobernante. Bueno, los primeros monarcas, por ejemplo, este que está aquí, que os voy a enseñar. Esto nos lo hacemos pequeñito. Y este que está aquí, este es Gudea. Es el soberano de la ciudad de Lagaz. Y, bueno, estuvo reinando sobre el año 2120 a.C. Imaginaros la de siglos que hace, ¿vale? Podéis calcularlo si queréis. Y, bueno, tenía, digamos que en su persona se reunían todos los poderes, ¿vale? No había separación de poderes como ahora. Tenía el poder político, el poder religioso. ¿Y cuál es el otro poder que hay? A ver, pensamos un poco. El militar, ¿vale? Poder militar, poder religioso, poder político. Es decir, controlaba todo. En su persona. Ahí está. Este, por ejemplo, es otro de los monarcas, los famosos, que es Argon de Akkad. Ahí los dejamos a los dos juntitos. Aunque no viviéramos a la mesa, ¿eh? Para ello, ¿cómo se ayudaban esta gente? ¿Cómo trabajaban? Pues tenían algo que a día de hoy es muy importante también para todas las sociedades y es la burocracia. ¿Vale? La burocracia son los funcionarios, ¿vale? Los funcionarios... ¿Para qué sirven los funcionarios en un estado? Por ejemplo, alguien que trabajaba en hacienda, un policía, un profesor... Bueno, pues estos estados se mantenían y se organizaban muy bien gracias a la burocracia. O sea, que eran unos estados bastante, bastante modernos. Lo dejamos aquí también, ¿vale? Y bueno, vamos a ir... Os vais a ir a la página 180 del libro y vamos a ver los distintos... Los primeros imperios, ¿vale? De Mesopotamia. A finales del tercer milenio a.C., algunas ciudades de la baja Mesopotamia... Bueno, yo os lo voy a ir señalando en rojo, ¿vale? Se impusieron sobre el resto. Primero se creó el reino de Acat. Aquí estaría, ¿vale? Lo veis, lo he señalado. Y más adelante, el de Ur. ¿Lo veis? Muy bien. A lo mejor se me mejora en amarillo. Acat, Ur, ¿de acuerdo? Cuya capital se convierte en una urbe con más de 200.000 habitantes. Posteriormente, en 1800, Babilonia, una ciudad que estaba ahí, ¿vale? Conquistó todo el territorio. O sea, Babilonia se hizo con todo el territorio. Más tarde, los asirios, en torno al 1300 a.C., en esta misma zona, crearon un imperio aún mayor que se extendía desde el Golfo Pérsico, ¿vale? Atentos, esto es el Golfo Pérsico, hasta el Mediterráneo. Su capital estaba en Nínive. Fijaros, Nínive, lo pongo en amarillo, estaba aquí, ¿vale? ¿Veis el mapa y veis cómo ha crecido todo? Bueno, muy bien. Sigo. Vale, vamos a ver cómo era la ciudad. El Mesopotamia. Vale. Este sería un plano de la ciudad, ¿vale? Voy a borrar esta línea que la hice aquí bastante, ¿vale? Vale, aquí estaría una ciudad, ¿vale? Mesopotámica. Que creo que... Bueno, aquí quizás no lo veis todo, pero bueno, estas ciudades... En vuestro caderno tenéis una ciudad muy chula, en la página 181. Bueno, la ciudad de Ur, ¿vale? Y bueno, yo básicamente en el vídeo lo que os voy a mostrar son los elementos principales. Los elementos principales de la ciudad... Venga, fíjate, si quito la imagen quizás es mejor. Así hacemos un pequeño esquema, ¿vale? Por ejemplo, lo hago más pequeñito, lo pongo aquí. Y mirad. Cosas muy importantes que había en la ciudad. Vale. Tenía una muralla, ¿vale? Esta sería la muralla. Muralla. Bien. ¿Qué es lo que existía dentro de la ciudad? Hemos dicho que el río era algo muy importante, ¿verdad? El río era algo muy importante. Bueno, pues para manejar ese río, ¿qué es lo que van a construir? Que ya hemos visto el día anterior. Pues canales, ¿vale? Los canales van a ser muy importantes para ellos. Estos son los canales. ¿Qué más tenían los alrededor de la ciudad? Los campos de cultivo, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlos así un poco más bonitos. Tenían campos de cultivo bastante ordenados. Vale. Todos estos campos de cultivo. Vale. Bien. Los campos de cultivo. Que, de hecho, estaban repartidos gracias a la geometría. ¿Os acordáis? Que el otro día lo estudiamos, ¿vale? O sea, que los campos de cultivo estaban repartidos entre los habitantes para que los trabajasen. Aunque todo era controlado por los funcionarios reales. También había viviendas. Que las podemos poner, por ejemplo, aquí así. Viviendas. ¿Y qué otra cosa había muy importante? Pues era muy importante el palacio real, ¿vale? Y el zigurat, que era el templo. La planta del zigurat, más o menos, sería así. ¿Vale? Como un cuadrado dentro de otro. Porque el zigurat es como una especie de pirámide escalonada. ¿Vale? Os lo pongo aquí para que lo veáis. Aquí está el zigurat, ¿vale? O sea, que el zigurat estaría ahí. Bueno, aquí también sale el zigurat. Y aquí tenemos otro todavía, ¿no? ¿Vale? Que sería como una especie de modelo auténtico. Más cosas. ¿Me falta algo? Yo creo que no me falta nada ya. Bueno. El zigurat es un templo, un santuario, ¿vale? Que quede claro. Y esta sería su estética. Como eso, para que veáis. Pues eso, es una especie de pirámide. Escalonada. ¿Vale? Bien. Otra cosa muy importante que nos interesa. Siempre que estudiamos una civilización nueva. Siempre que estudiamos la historia. Un documento histórico muy, 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 muy importante. Es el arte. Esta civilización va a hacer aportaciones muy importantes para la historia del arte. Bueno. Tenemos el zigurat, es verdad. Las murallas, ¿vale? Pero bueno. Como no tenían canteras cerca, ¿de acuerdo? Lo que hacían era utilizar ladrillos de barro cocido para hacer las paredes. ¿Las veis aquí? Ladrillos de barro cocido. O sea, que poco a poquito iban, digamos, colocando los ladrillos. Y bueno, como es verdad que estos materiales eran bastante, bastante pobres, pues los decoraban con cerámica vidriada. Como esta especie de animal que tenemos aquí. Y pues todos estos animales los colocaban por encima de las paredes. ¿Para qué? Para que parecieran más impresionantes, ¿vale? Imaginaros, cerámica vidriada... La cerámica vidriada brillaba muchísimo. Y era una cosa espectacular como quedaban, ¿vale? Puedes buscar imágenes, si queréis, en Google de los palacios mesopotámicos. Y bueno, una cosa muy bonita. Y muy impresionante, ¿vale? Que mostraba todo el poder de los soberanos. ¿Más cosas importantes que tenemos que saber? Pues que las esculturas que hacían... Bueno, ya hemos visto antes esta imagen. Pues eran bastante rígidas, ¿vale? No eran muy naturalistas. Digamos que eran como retratos ideales de sus mandatarios. Y es verdad que daban bastante, bastante miedo. ¿Vale? Otra cosa muy importante. Una de sus grandes aportaciones, pues va a ser el arco. ¿Vale? Van a aportar el arco. ¿Sabéis lo que es un arco, no? Este sería un arco de medio punto. Esto es una de las cosas que van a aportar ellos. El arco de medio punto. Lo pongo aquí. El arco de medio punto. Y se dieron cuenta que colocando muchos arcos de medio punto seguidos, pues conseguían una bóveda. ¿Vale? O sea que esto sería un arco. Y esto sería una bóveda. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos la bóveda. Luego, cuando estudiamos la arquitectura romana, pues vamos a ver que la utilizaban un montón los romanos. Cuando veáis en segundo de la ESO la arquitectura medieval, el románico. O el renacimiento también. ¿Vale? Antes de terminar, me ha faltado por contaros una cosilla que es muy importante. Que es que para organizar estas sociedades, además de todos esos funcionarios de los que os hablé antes, ¿vale? Los funcionarios. Pues van a hacer una aportación muy importante que va a ser el código, un código de leyes. ¿Sabéis lo que es un código de leyes? Me imagino que sí. Bueno. Pues en la época de Hammurabi, el rey de Babilonia, en el año 1750, se redactó el primer código de leyes conocido. El código de Hammurabi ha llegado hasta nosotros y tiene una especie de relieve, ¿vale? En el que se muestran las leyes. La foto, que no la he puesto aquí, la tenéis en el... La tenéis en el libro, ¿vale? Se llama Código de Hammurabi. Mañana os pediré que hagáis una actividad sobre él. Bueno, pues nada. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo sobre Mesopotamia. Que quede... Bueno, que sepáis que Mesopotamia, que creo que ya lo he dicho antes, significa una tierra entre dos ríos y que, bueno, volvemos mañana con más actividades. Cuidaros mucho.